ha transcurrido más de un año desde que se hizo el último ajuste salarial en venezuela y aunque se espera un incremento por el día del trabajador nicolás maduro prefirió esquivarlo con aumento de bonificaciones complementarias en ese sentido entrevistamos al economista jenkel garcía director de albus data comprenden la restricción de recursos que tienen y que no quieren volver a vivir lo que es lo que tuvimos el año pasado sobre todo a partir de agosto que utilizaron al banco central de venezuela de manera recurrente para financiar el pago de vacaciones y el pago de bonificaciones a buena parte de los administrativos trabajadores de la administración pública la intención de no es ajustar la economía de ejecutivo está nominal es decir de precios de bienes y servicios y en el tipo de cambio espero a costa de un descontento que seguro habrá de parte de los trabajadores porque el aumento lo van a considerar a todas luces insuficiente por la crítica situación que está la familia venezolana que a pesar de una atenuada recuperación a comienzos del año pasado bueno las necesidades siguen siendo inmensas una economía tan pequeña con unos ingresos petroleros que todavía están en mínimos multianuales no hay recursos suficientes para pagar salarios de cono o para pagar un aumento significativo del salario de los trabajadores de la administración pública entiendo que tal está todo lo que tiene que ver con corrupción que si la corrupción se eliminase mágicamente eso pudiese incidir en salario mayores en salarios mayores pero o quizás no significativamente mayores porque el problema el problema de fondo es de una economía muy pequeña una economía que es apenas un cuarto un tercio de lo que era en 1998 una economía que en el pasado producía tres millones de barriles y hoy apenas se está produciendo 700 mil realmente más que la indexación es la cantidad de ingresos reales que reciba el estado y el gobierno porque si bien ellos anunciaron que esos bonos iban a estar indexados y eso tampoco está escrito en piedra y que tampoco esa indexación es uno a uno muy probablemente vaya en la misma tendencia que vaya el tipo de cambio pero si el gobierno nacional no tiene los recursos necesarios para cumplir entonces ese ajuste no será uno a uno sino en menor proporción entonces si en principio pudiese ir a favor del ingreso real del trabajador pero insisto la indexación per se no es la que garantiza eso los ingresos reales del estado sí los ingresos reales del estado sí los ingresos reales del estado sí